Gente, ¿cómo están? Finalmente terminamos con el live stream de Dragon Ball The Breakers, estuve en directo reaccionándolo, así que gracias a la gente que se pasó. Vamos a repasar muy rápidamente cuáles fueron las cosas que se anunciaron de manera oficial, tanto en la global como en la japonesa. Primero que nada, tenemos obviamente la celebración de Dragon Ball Heroes, una celebración conjunta. Esto llega el 21 de noviembre, ya lo teníamos confirmado. Obviamente repasaron tres de los personajes que vamos a tener. El primero, Vegito, Zeno, Super Full Power Saiyan 4 Limit Breaker, también el Cripsom, Masked Saiyan, Super Saiyan, Rosé 3, Transformable a Rosé Full Power. Esos son de Summon, tienen Dokkan Awakened y por último la Towa Free to Play. Pero se agregan ahora tres personajes nuevos de Summons, los cuales van a ser Super Full Power Saiyan 4 Broly, Vegeta, Super Saiyan Blue, Berserker Controlado y Dark King Fu. Ahora, una cosa interesante a tener en cuenta es que este año es la primera vez que los cinco personajes nuevos que tenemos, todos tienen Dokkan Awakened. Porque como ven acá, dice UR en cada uno de estos personajes. Cuando le ponen UR en un anuncio es que es una versión con Dokkan Awakened de la unidad. De hecho acá abajo lo menciona también. Así que básicamente cinco personajes con Dokkan Awakened. Es lo más alto que hemos tenido jamás. En Dragon Ball Hero generalmente es uno, dos, tres personajes con Dokkan Awakened. Ha habido años en los que creo que ha llegado a haber cuatro personajes. Pero esta vez vamos a tener obviamente cinco personajes de Summons, seis contando la Towa. Una cosa importante a tener en cuenta es que estos seis personajes, estas seis unidades, son todas, pero absolutamente todas, las unidades nuevas que vamos a ver en la collab de este año. No hay más, no hay sorpresas, ¿ok? Lo que sí probablemente tengamos a nivel sorpresa es la aceleración, los eventos. Seguramente tengamos nuevas Red Zone de Dragon Ball Heroes. Va a volver la Red Zone del año pasado que es por tiempo limitado. Van a agregar seguramente dos o tres estrellas más, quizás cuatro. Pero en definitiva vamos a tener cinco personajes de Summon. Se suma Broly, se suma Vegeta, se suma Darkin Fu. La verdad que bastante contento. Predije dos de tres si vieron mi video de predicciones. Esperaba que estuviese Tarles, que era un personaje bastante pedido. Y bueno, Golden Freezer la verdad que tiré el triple. Y bueno, Guerrero de Enero también. Pero la verdad que bastante conforme con que hayan elegido poner a otros personajes que la verdad que merecían representación. Y la verdad que se haya animado con Vegeta Blue muy pero muy bien. Bastante, pero bastante faché en el personaje. Esto en cuanto a Dragon Ball Heroes. Lo cual ya vamos a ver al final del video sus animaciones. Porque les traje las animaciones que tienen en el juego. Estos tres nuevos personajes para que las podamos ver. Y saber qué esperar en el Dokkan Pate. Ahora, en la versión japonesa anunciaron de manera exclusiva. De que van a tener una nueva Dokkan Fest. La Dokkan Fest de noviembre en este caso. Va a ser Gohan Kid con Piccolo. Si es un Gened Force de la Saiyan Saga. Esta es al arte del personaje CCR. Sale el 31. O sea, este próximo martes. Día de Halloween en la versión japonesa. Pero en la global. Tan, tan, tan. Finalmente confirmaron la vuelta del Rey Mono. Yo esto ya lo venía prediciendo. Hice un video dedicado diciéndoles que la fecha exacta iba a ser la Dokkan Fest de noviembre. Este personaje. Y lo es. Así que me alegra anunciarles de que Goku Super Saiyan 4. El 3 de noviembre. Este próximo viernes de la semana que viene. Va a estar disponible para ser sumoneado en la global. Una cosa que quiero que tengan en cuenta con el Goku Super Saiyan 4 en particular. Es que es un personaje que no trae consigo lo que es el banner de Tanavata. El banner de Tanavata es este banner donde viene la LR de Tanavata de ese año. Que en este caso sería el Goku. Y las LR de ese aniversario. Que este año serían las duplas del octavo aniversario. Ese banner está fijo para diciembre. Ok. Todos los años. Ese banner es inamovible. Así que si quieren ganjear a los del octavo aniversario. Esos personajes llegan canjeables el 25 de diciembre. Cuando va a estar disponible dicho banner de Tanavata. Ahora. Que Goku se adelante. No significa que el 25 de diciembre a Goku lo van a poder canjear también. El Goku va a estar disponible para hacer sumon ahora. Y en el banner de diciembre va a volver para ser sumoneable. Pero el canje de Goku recién se habilita la primera vez que vuelve de manera vamos a decir oficial en este caso. Que es para el Saiyan Day del año que viene. O sea que a Goku Super Saiyan 4 lo van a poder canjear el 18 de marzo del 2024. Si no lo sacan ahora. Para mí el personaje está súper roto. Yo creo que vale la pena tirarle. Le voy a hacer un video dedicado obviamente. Repasando sus pros, sus contras. Porque obviamente el personaje pasó por algunos cambios. O sea desde cuando salió en la japonesa. Ahora tuvimos las millones de cargas. Fue un evento muy importante. Tuvimos eventos difíciles muy nuevos. Tenemos unidades muy rotas. Tenemos la mecánica del dominio. Hay un poco de power clip en el medio. Algunas cosas. Entonces el personaje no es que está exactamente igual a como cuando salió en la japonesa. Pero creo que aún así es un personaje muy roto. Muy bueno y que vale la pena tirarle. Los personajes de Heroes de momento no tenemos ningún tipo de confirmación de sus kits. De ninguno pero de ninguno. Los kits de los personajes nos dijeron que los van a anunciar en otra fecha. Junto con la temática de la celebración y con las animaciones. Estoy casi casi convencido que alrededor del 15 o 20 de noviembre. Vamos a estar teniendo novedades de estos personajes. Probablemente en las redes oficiales mediante un tweet o un video. Nos van a estar anunciando todo. No sé si un Dokkan Now pero quizás. Pero en definitiva quiero que sepan de que estos personajes no sabemos nada. Históricamente los personajes de Dragon Ball Heroes. Son personajes más de colección, más de facha. Para ver bonitas animaciones. Y que generalmente tienen pasivas súper restrictivas. Nos piden personajes de una categoría fija. Y particularmente personajes que sean de crossover o personajes que sean de Dragon Ball Heroes. Lo que significa que básicamente los personajes de Dragon Ball Heroes funcionan bien con ellos mismos. Hacen un equipo de 6-7 unidades de Dragon Ball Heroes. Y generalmente puedes pasar algunos eventos. Pero en general no son personajes extremadamente fuertes. Suelen caerse bastante rápido a las semanas cuando sale la siguiente celebración en la japonesa. Y en general para el momento del siguiente aniversario la gente ya se olvidó que existen. Así que están avisados. Yo igual les voy a tirar. Me parece súper divertido hacer multis a estos banners. Te aseguro un personaje feature nuevo. Así que traes una multis y te aseguras a uno de estos dos. O a uno de estos tres. La verdad que creo que vale la pena. Pero quiero que tengan en cuenta y que sepan de antemano. Para la gente que nunca tiró. Para la gente que está jugando su primer año de Dragon Ball Heroes y demás. De que estos personajes en general. En general no suelen ser personajes extremadamente fuertes. Ojalá que me equivoque. Ojalá que este año lo cambien. Ojalá que estos personajes estén súper rotos. Me encantaría que el Rosé Full Power sea el personaje. Una de las mejores TWR del juego. Que está al nivel de gama 1 o mejor. Pero la verdad que lo veo con bastante dificultad. Y sobre todo por el tema de la restricción de equipos. Que le suelen poner a estos personajes. De vuelta. Están veremos. Nunca digan nunca. Quizás en algún momento estos personajes estén más rotos. Y puede que este sea el año. Ya de por si están cambiando cosas. Hay 5 personajes con Dokkan Awakened. Contrario en lo usual. Tengo la leve sospecha. De que el hecho de que este año haya menos personajes sumoniales. O sea que haya 5. Que es el mínimo que han puesto siempre. Pero que los 5 tengan Dokkan Awakened. Me hace pensar que el año que viene. Como no tienen que poner ningún Dokkan Awakened. Quizás empiezan a decaer con el tema de la collab de Heroes. Y empiezan a poner probablemente lo que la gente viene de pinta hace bastante. Una LR de Dragon Ball Heroes. Que coincidentemente con la temática. Tendría que ser el término básicamente. La cúspide de lo que fue esta saga. Después de pelear contra Rosé. Básicamente Goku Super Saiyan Blue. Absorbe la fuerza del árbol universal. Y pelea contra Kill Fu. Así que el año que viene deberían ser esos dos personajes. Y supongo que Goku Blue LR con la fuerza del árbol universal. Hace una LR bastante fachera. Hay animaciones para robar. Así que quizás puede ser. Pero de vuelta. Copium en este momento probablemente nada confirmado. Lo que sí les puedo decir es que estos personajes. Tienen el tema de la collab. Una multi te asegura un personaje feature. Muchas veces lo normal es que tiras una multi. Y sacas tres personajes de Heroes. A veces tres. A veces cuatro. Hay gente que ha sacado cinco o seis. Así que ténganlo en cuenta. Pero una cosa que les quiero mostrar ahora. Básicamente. Es el tema de las animaciones. Y les traje las animaciones. De cada una de las cartas secretas de estos personajes. Básicamente la primera vez que salieron estas unidades. El primero es Broly Super Full Power Saiyan 4. Esta animación que estamos viendo acá. No es el Super Ataque de Broly. Es el Car Action Ability. Pero se lo voy a mostrar igual. Para que no se confundan. Si lo ven en algún otro lado. Esto básicamente es una habilidad. Que un montón de cartas hacen. Que es básicamente la animación. Si quieren. De Broly Hikari. En la película de Dragon Ball Super Broly. Hay un montón de personajes. Que hacen esta misma animación. Literal. Hay un Goku Super Saiyan 3. Que hace lo mismo. Hay una Kale. Que hace lo mismo. O sea. Es una animación de cartas genérica. Pero bueno. Con Broly obviamente tiene mucho más sentido. Y queda mucho mejor. Queda muy bien. Pero esto no es animación de Super Ataque. Aunque quizás se lo quieran poner como un Actis Kill. O algo. No lo veo mal. Esto que van a ver ahora. Esto es el Super Ataque de Broly Full Power. Vamos a ver que tal. Ah ok. Va a matar al enemigo. O sea. Literalmente no hace falta ni que haga el Charge Impact. Vamos a ver que tal va. El Hikari Un Perfect. La carta de Broly. Para que sepan. Era una carta que al momento de salida. Sea extremadamente rota. Estaba bastante bien. Ok. Esta es la animación de Super Ataque. Que va a tener Broly. Con el Dokkan Away que han hecho. Tira lo que creo que es un Gigantico Mega. Revienta. Y quizás tenga esta pantalla de KO con Broly sonriendo. Aunque Rosé probablemente tenga una pantalla de KO también. Seguro en mi video anterior donde mostraba el tema de las animaciones. Creo que vamos a verlo con Rosé. Pero bueno. Si hacen más pantalla de KO. La verdad que creo que a nadie le molesta. Las pantallas de KO en el Dokkan. Muchas veces se ven muy facheras. Así que. Ojalá que lo hagan. Ok. El siguiente. El siguiente es Beta Blue. Berserker. En este caso. Controlado. Si controla la oscuridad malvada. Creo que la transformación en sí tiene otro nombre. Correcto. Pero bueno. El nombre que la mayoría de la gente le da es ese. Esta parte del ataque. Ok. Ese es el super ataque. Y también podría tener una pantalla que veo con Vegeta sonriendo. La manito del chabón. Esta pantalla. Este momento del ataque. Literalmente es lo mismo que tiene el Majin Vegeta Tech. El Dokkan Fest viejo. El Super Saiyan 2 transformable a Majin Vegeta. Así que la verdad que lo veo bastante lógico que lo lleguen a hacer. Lo veo bastante posible. Digamos. De que tenga la animación. Mano a mano. Uno a uno. Pero lo que sí me gustaría ver. Es las pantallas de Keo. Porque estos personajes de Heroes en particular. Tienen mucha pantalla de Keo. Cuando terminás de dar el golpe. Esto que lo dejan así clavado. Entonces. La verdad que estaría bueno de que hagan algo por el estilo. Por lo menos con el Vegeta. Vamos con Fu. Que es el último. Darkin Fu. También personaje secreto que salió. Como rival en este caso. Como contracara. Del Vegito Super Saiyan 4 en Midbreaker. Ahora en el caso de Darkin Fu. La carta tampoco era demasiado rota. El Vegeta sí era bastante roto. Era un personaje muy defensivo. También se carga daño eventualmente. Pero es un personaje bastante defensivo. Así que quizás este sea uno de esos que recibe golpe. Y se vuelve más fuerte. La verdad que lo veo. En el caso de Demon King Fu. O Darkin Fu. Como le quieran llamar. Es un personaje más disruptivo. Para afectar al enemigo. Ese tipo de cartas. Cuando la suelen traducir a Dokkan. No se suele traducir demasiado bien. Es mi mayor preocupación ahora mismo. Con el Vegito Limit Breaker. Que también es un personaje disruptivo en Dokkan. En Dragon Ball Heroes. Perdón. Entonces nada. Creo de que existe la posibilidad. Que este personaje sea uno de esos debuffers. Que no nos gustan tanto. Porque bajar ataque y defensa. Bajar ataque o defensa por pasiva. Hoy en día no hace nada. Pero a ver. Si llegan a hacer algo muy loco. Como decía en el video anterior. Que quizás Rosé pueda bajar reducción de daño. Que es lo que hace su carta. Estaría súper cheto. Y la verdad que se animen a hacer ese tipo de cosas. Quedaría bastante bien. Pero de vuelta. The Dark King Fu. Es de los cinco personajes del que menos espero. O sea. Ojalá me sorprende y sea el más roto. No me molesta. Pero The Dark King Fu. Probablemente es el que menos espero. The Broly es el segundo del que menos espero. De los que más espero. De hecho. Actualmente. Son de Rosé. Super Saiyan 3. Y de el Vegeta. De hecho. Porque el Vegeta. Era una carta muy muy rota. En Super Dragon Ball Heroes. Y me interesa bastante ver cómo lo hacen. Y ojalá que la verdad que rompan al personaje. Obviamente. Vegeta y Midwraker se están rotos. A nadie le va a molestar. Pero bueno. Eso es todo lo que tengo para comentarles. Estamos hype. Estamos en la expectativa. De qué va a pasar con esto. Y obviamente. Esperando los nuevos personajes. Me dejaron en los comentarios. De ustedes qué opinan. Si están contentos con las tres unidades nuevas. Que se agregan para Heroes. Si están contentos con el Monkey Boy. Con el Rey Mono. Llegando a la local finalmente. Nos vemos la próxima. Con más de una bolseta. Don't come back. Ya.